La parasha de esta semana o la porción se llama Kitabó y habla de cuando entres a la tierra, ¿verdad? Porque en esta parte de la historia ya han pasado los 40 años en el desierto y ahora van a entrar y entonces el Eterno les está hablando y Moisés les está hablando. Cuando entren, así deben de vivir. Esto es lo que va a suceder. Van a haber bendiciones por la obediencia, van a haber maldiciones por la desobediencia. Y entonces la porción Kitabó explora su conexión con los temas espirituales del mes hebreo de Ilul. Vamos a hablar un poquito de eso y cómo nos podemos preparar para el nuevo año. Un tiempo de introspección, arrepentimiento y preparación para las altas fiestas. Moshe instruye a los israelitas a llevar los bikurim, primeros frutos, al templo sagrado como un acto de gratitud por las bendiciones que Dios les ha otorgado. En otras palabras, durante este tiempo de Ilul, estamos enfocados en todas las cosas que hemos pasado, en todos los errores que hemos cometido, que es muy bien y es correcto. Pero si eso no es balanceado con el Eterno ha sido tan bueno conmigo y yo no le quiero fallar, yo lo amo, yo no lo quiero fallar porque él es tan bueno, él ha sido tan bueno conmigo. Si no hay un balance, si tú no puedes ver todo lo bien, todas las cosas buenas que el Eterno ha hecho contigo, va a ser muy difícil arrepentirte de verdad. Porque te vas a arrepentir porque te va a ir mal en el año. Eso no tiene sentido. Yo me arrepiento porque yo te amo, yo te quiero, yo quiero una relación contigo. Y yo entiendo que las cosas que yo he hecho han causado una separación en nuestra relación y yo no quiero eso. Esta parasha también incluye leyes sobre los diezmos, la proclamación de bendiciones y maldiciones, la reprimenda, donde Moshe describe las consecuencias de abandonar los mandamientos de Dios. De Dios, tanto el mes de Ilul como para la parasha llaman a una profunda reflexión sobre nuestra relación con Dios, subrayando la importancia de la gratitud, la alegría y el crecimiento espiritual personal. Moshe también recuerda al pueblo su relación única con Dios, declarando que solo ahora, después de 40 años, han alcanzado un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Entonces, todas las bendiciones, todas las situaciones que tú has pasado cuando te oprimieron en Egipto, pero después viste como el Eterno te sacó, pero después viste que durante ese tiempo habían fallos, habían arribas, habían abajos. Todo ha sido un proceso para que tú ahora puedas entender que Dios es real, que Él existe, que hay un creador y que Él te quiere. Entonces, vamos a ver una de las, vamos a ver alguna de las, de los temas grandes en Kitabó. Primero es el, vamos a hablar un poquito del propósito de Ilul. El Ilul es un mes dedicado a la reflexión espiritual y el arrepentimiento en preparación para las altas fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es un tiempo para revisar el comportamiento propio, reflexionar sobre errores pasados y fortalecer la relación con Dios a través de la oración y la introspección. Además, se considera que durante Ilul Dios es particularmente receptivo a las oraciones y al arrepentimiento. ¿Eso qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es mirar nuestras vidas, mirar el año que hemos vivido, ser honestos, como estaba diciendo decir, tú sabes que mis actos, mis hechos, como yo he vivido, como yo he tratado a la gente, como yo he tratado este cuerpo, este vehículo que tú me has dado para ser de bendición, todas estas cosas que yo he hecho, las palabras que yo he dicho que son falsas, que son malas, todos los, todo el odio que he sentido contra personas, odio gratuito o no perdonar, toda la ira que tuve con mi esposo, mi esposa, mis hijos, con los compañeros del trabajo, o todo el robo que hice en el trabajo robando tiempo. Todas las cosas, yo entiendo que estas cosas me bajan. Yo y mi esposa estábamos teniendo una conversación, estamos hablando de un tema sobre P. Diddy, no sé si ustedes saben quién es P. Diddy, pero él está en la cárcel ahora por abusar de unas mujeres y dicen que él ha hecho un montón de cosas. Yo ni quiero hablar del tema porque cuando yo y ella estábamos hablando del tema, yo literalmente sentía que mi alma, mi mente, mi ser, como que bajaba. Y yo le decía, yo le decía, yo no quiero dejar de hablar de esto porque yo soy mejor que él o porque, no, porque yo tengo un pasado tremendo, terrible, asqueroso. No es eso, es que yo entiendo que esa vida que él está viviendo y yo entiendo que hablar de ese tema me están bajoneando, me están poniendo abajo. Yo no puedo, mis pensamientos se contaminan, mi mente, mis emociones. Entonces, yo necesito elevarme y por eso yo no puedo estar hablando de esas cosas. Por eso no debes de estar viendo las cosas que tú estás viendo, porque yo no quiero estar en un nivel, por decirlo así, donde yo no pueda tener esa intimidad con el Eterno, con Hashem. Eso solo quiero aclarar eso un poquito. Entonces, vamos a seguir. Debemos de enfocarnos en alegría y gratitud. Un tema central en Kitabó es la importancia de la alegría y la gratitud al servir a Dios. Moshe enfatiza que los israelitas deben llevar sus primeros frutos con felicidad y reconocer el papel de Dios en sus éxitos. En otras palabras, claro, trae tus primeros frutos, pero entiende que no hay primeros frutos si no hay Dios. No hay dinero si no hay bendición. No hay amor, no hay matrimonio, no hay hijos si el Eterno no bendice. Entonces, claro, trae tu ofrenda, pero tráelo con un corazón alegre, ¿verdad? Y entonces seguimos. Deben llevar sus primeros frutos con felicidad y reconocer el papel de Dios en sus éxitos. Las maldiciones en Deuteronomio 28 destacan que el sufrimiento de los israelitas no solo proviene del pecado, sino de no servir a Dios con alegría y aprecio. Y así lo dice. Literalmente dice. No sé si tengo ese versículo. Yo quería decírtelo. Es en Deuteronomio 28 y no me acuerdo qué versículo era, pero él dice que se den cuenta que todas las maldiciones que vienen es porque no servieron a Dios con alegría y aprecio. Entonces, esto subraya la necesidad de reconocer las bendiciones de Dios y acercarse a él con un corazón alegre y agradecido. Por eso, enfócate. Claro, es un tiempo de reflexionar. Es un tiempo de decir he cometido muchos errores, pero también es un tiempo de darle gracias a Hashem que todavía estamos aquí, que hemos llegado hasta este punto. Es por el amor y la misericordia y el entendimiento que tiene Hashem para tener su para tener paciencia con nosotros. Porque uno se pregunta debo de esperar hasta el lul para arrepentirme. No, no esperes hasta el lul debe de ser una cosa constante, pero gracias a Hashem que durante el año cuando yo seguía cometiendo mis errores. Entonces, él ha estado, él ha estado conmigo, él ha sido fiel. Esto no se trata que si Dios ha sido fiel, él ha sido fiel. Los que han fallado somos nosotros. So vamos a darle las gracias a él por su fidelidad. Ok. Ok. El propósito de las maldiciones. La reprimenda contiene advertencias sobre enfermedades, hambre, pobreza y exilio que caerán sobre los israelitas si abandonan los mandamientos de Dios. Estas maldiciones no son actos de venganza, sino recordatorios de Dios para que realineen sus acciones y regresen a él. Actúan como llamadas espirituales de atención, alentando a las personas a reflexionar, arrepentirse y mejorar su comportamiento. Las maldiciones resaltan las consecuencias de la negligencia espiritual y la importancia de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Y vamos a seguir. Elul como preparación. Elul es un tiempo de Heshbon Hanefesh, donde reflexionamos sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones. Evaluamos nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos y buscamos corregir cualquier error. Este periodo de reflexión está destinado a prepararnos para las altas fiestas y el nuevo año, permitiéndonos entrar al nuevo ciclo con un sentido renovado de propósito y alineación espiritual. No es un tiempo de, no, es que yo hice eso porque estaba en necesidad. Yo robé porque soy pobre. Ah, no, yo le traté mal porque a mí me hablaron de esta manera. No, yo le dio actitud porque a mí me trataron mal, porque me dieron actitud. Yo los maldecí porque no me trataron bien. Yo miré con pecado, miré a esa mujer porque ella está vestida mal. Ah, so, no es un tiempo de eso. Es un tiempo de mirar hacia adentro y decir, yo he cometido este error. Yo soy culpable. Y buscar y pedir la misericordia de Hashem. Pero eso no puede venir si el arrepentimiento no es genuino. Si tú te arrepientas porque todo el mundo se está arrepintiendo, y es lo que se hace en Ilul, claro, es un tiempo de arrepentimiento. Pero en tu corazón, no, o sea, no es real. Pues cuando venga Rosh Hashanah, ya en una semana vas a estar haciendo lo mismo. So, hazlo con un corazón humilde, contrito y que sea verdadero. Ok, y también hablamos del amor divino. A lo largo de la parasha se nos recuerda el amor incondicional de Dios por su pueblo. Incluso ante maldiciones y dificultades, el amor y la compasión de Dios permanecen constantes. Las pruebas están destinadas a guiarnos de regreso a él, ayudándonos a crecer espiritualmente. Moshe recuerda a los israelitas que solo ahora, después de 40 años, tienen un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar, subrayando el profundo crecimiento espiritual necesario para comprender plenamente su relación divina con Dios. Esto es lo interesante. Hay muchas situaciones que nosotros no entendemos. Quizás pasamos por cosas en nuestra niñez o con nuestros padres. Pero quizás como Abraham, tú pasaste por todas esas cosas porque el Eterno te tenía que sacar de tu tierra y de tu parentela para que tú tengas una relación íntima y única con Hashem. No te has dado cuenta que muchas de las personas que quieren una relación íntima con Hashem tienen un pasado medio complicado. No te has dado cuenta de eso. En vez de, pobrecito, pobrecita, yo y mi pasado y me maltrataron, quizás era el propósito de Hashem para acercarte a él. Yo sé que es difícil de entenderlo, pero una relación con Hashem es lo más hermoso. Entender que él es real y que él se revela a tu vida y que te diga, aunque tu padre y tu madre te abandonan, yo no. Yo te recojo. Eso es un mensaje poderoso que nos manda el Creador. Y entonces, para ir terminando, este tema se ajusta perfectamente a Ilul, que trata de regresar a Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. La Parashah y el mes de Ilul juntos nos alientan a acercarnos a Dios con alegría, gratitud y arrepentimiento, sabiendo que incluso en la dificultad, el amor de Dios está siempre presente. Bueno, si te gustó esta Parashah, puedes ver la Parashah de Shoftim, que lo grabé dos semanas atrás. Mi meta es grabar todas las Parashahs para este año nuevo en Rosh Hashanah, hacerlos todos, y terminar este año también haciendo todas las Parashahs. So, suscríbete, dale like al video, compártelo, deja un comentario abajo. Si hay algo que aprendiste o quieres, si hay otros temas que tú quieres que yo toque, o si no, vete a ver otro video en mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.